y hola buenos días ahorita les voy a mostrar cómo está la tienda no me están dejando entrar de 5 en 5 no más, no más de 5 en 5 van entrando ahorita les voy a mostrar cómo está ahorita ya hay bastante pan miren, ya está lleno de pan ya está lleno ahí los, todo eso de pan leche también ya está lleno miren nada más que no dejan de entrar más que de 5 en 5 todo eso que estaba vacío ya está lleno todo eso estaba vacío no había nada ya está lleno oh tortillas también hay ya no había hace ocho días que yo salí hasta ahora es que vengo hace ocho días les voy a mostrar que ahorita ya hay de todo casi de todo yo no más vine por unas cosas casi no comaba nada quería camarones y vine por camarones miren aquí hay papel hay mucho papel más que ahorita está caro ahí hay agua que no había ahí hay un montón de agua ahí está bien lleno de carne de camarones de todo lo que va ahí está lleno está bien lleno ahorita les muestro otros lados hay tostadas porque no había tostadas también hay tostadas hay cloro subavitel jabón no había de todo eso ya hay de todo eso no más sí no había tampoco jabón porque estaba vacio no habia ya te dije no traje yo canch mire ya hay cosas de limpieza cosas de limpieza ya hay para limpiar para la limpieza frijol aqui no hay nada mas toallas de papel no mas hay de esas de rollo de grandes papel de baño aqui hay mas ya se esta llenando casi todo pero no dejan igual entrar asi como regularmente uno entraba mas de 5 en 5 personas dejan entrar miren aqui esta bien lleno miren aqui esta vacio ya esta lleno ya hay de todo aqui miren mas queso ranchero no hay mas queso ranchero no hay mas queso fresco ranchero no hay aqui estan los espacios donde la gente tiene que parar de una de otra estan marcados miren pero pues uno no lo hace al menos yo no aqui 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 no se que habia no hay sopas ya hay un monton porque no habia tambien hay un monton mas queso rado que venga por favor que venga pues todo siempre hubo no se acabo eso aqui no se que habia pero no hay aquí también miren no hay no hay no sé qué es lo que había ahí aquí hay un montón de agua mire un montón de agua hay hay un montón de agua y ahí viene bastante agua ya miren aquí un montón de sopa mire azúcar que no había ya hay también azúcar no había ya hay bastante azúcar o harina más seca más seca si no hay más harina pero más seca no hay aquí había frijoles no hay pero si hay frijoles aunque no sean de los que uno compra pero si hay aquí no sé qué había aquí qué había no sé qué es eso no sé qué había aquí pero no hay frijoles y si no hay marruchas hay poquitas ahí no sé qué había pero no hay les estoy enseñando cómo está la tienda que hay que no hay cereales ya hay que no había ya hay cereales hay de todos los cereales estos son los clientes de la libertad se les recuerda que en el área de la carnicería están puestas unas x que indican que tienen que estar con 6, 7 y 12 y las nuevas personas gracias los huevos también ya está lleno ahí miren aquí hay bastantes huevos un montón vámonos ya ya no quiero andar aquí ya me quiero ir ahorita ya voy a apagar lo que yo agarré miren la gente todavía está haciendo línea miren ya está donde llega la gente hasta dónde llega ya pero de 5 a 5 van entrando esto fue todo por ahora nos vemos en otro vídeo suscríbete si no te has suscrito para que la familia siga creciendo gracias bye chau 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 chau